Hola, aquí estamos en un nuevo vídeo de curiosidades de cine y como ya hemos hablado muchísimo de hombres de acción, hoy se lo vamos a dedicar a una mujer de acción, Uma Thurman en Kill Bill. Según han confesado tanto Uma Thurman como Quentin Tarantino, la idea para hacer Kill Bill surgió durante el rodaje de Pulp Fiction, en una conversación en la que los dos hablaban de las películas que les gustaría hacer. Tarantino confesó que quería hacer una película estilo años 70 de Kung Fu, mientras que Uma Thurman fue la que ideó la icónica escena del inicio de la película en el que la novia aparece después de la terrible paliza. Antes de la pelea entre la novia y Oren, Oren le advierte en japonés que si no ha sabido aguantar su energía no durará ni 5 minutos. Pues bien, la pelea entre ambas dura exactamente 4 minutos y 59 segundos, aunque bueno, si contamos el tiempo desde que ella dice 5 minutos, realmente son 5 minutos y 30 segundos. La furgoneta que aparece en la película, la Pushy Wagon, pertenece a Quentin Tarantino, que incluso la llegó a utilizar como su vehículo habitual durante la promoción de Kill Bill Volumen 2. Esta furgoneta solo ha aparecido dos veces más en dos videoclips, el de Missy Elliot de I'm Really Hot y el de la colaboración entre Lady Gaga y Beyoncé, Telephone. Parte de la banda sonora de la película fue descubierta por casualidad por Quentin Tarantino cuando volvía de Japón, donde había estado mirando unas localizaciones para la película. Escuchó el disco del grupo Five, Six, Seven and Eight en una tienda y se quedó alucinado con las canciones, así que le pidió al dependiente que por favor le vendiera el CD para poder escucharlo tranquilamente en Los Ángeles. Una vez devuelta a su casa, el director eligió varias de las canciones, que son versiones de canciones surferas de los 60, para incluirlas en la película. La escena en la que la novia parte una pelota de béisbol con una katana se rodó en la realidad, pero no era Uma Thurman la que blandía la espada, sino su doble de acción, Zoe Bell. Kill Bill costó unos 30 millones de dólares y más de 60.000 dólares fueron dedicados en exclusiva a las armas de la película. Todos los miembros del escuadrón asesino víbora letal tienen nombres de serpiente. El sobrenombre de Uma Thurman es el de Black Mamba, que además de ser una de las serpientes más venenosas del mundo, da también nombre a un tipo de consolador. Cuando se lo hicieron ver a Uma Thurman en una entrevista, confesó que no lo conocía, y eso que había utilizado unos cuantos. Y hasta aquí el vídeo de curiosidades de hoy. Recordad dejar vuestras sugerencias en los comentarios de abajo. En el próximo volveremos para que cuente una de las cosas que estoy deseando hacer. Kill Danny. Fight!